Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Aprender a montar en bicicleta es lo que les quiero contar hoy. Esto es casi que un asunto de cultura general, o por lo menos motivarlos a que practiquen algún deporte. Si no les gusta, eso sí, jamás forzarlos. Irles mostrando diferentes opciones hasta que se acomoden y se motiven, se entusiasmen con una de ellas. La importancia del deporte y los beneficios infinitos y muy ricos, y pueden acompañarlos porque es nosotros volver a ser niños y estar ahí para estrechar esos lazos de confianza entre padres, cuidadores e hijos. ¡Vamos, chiqui! ¡En su marca, listo, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hasta aquí! ¡Aaah! Jacobo ya sabe montar muy bien en bicicleta, mantiene el equilibrio, no necesita las rueditas, etc. Pero cada día es un reto distinto. Ahora estamos aprendiendo a frenar muy bien con el contrapedal, aprender a pararse, podrá ser otro de los retos futuros, y así sucesivamente cada vez se incrementará la dificultad. Eso hace que él, por supuesto, mejore su motricidad, su confianza en sí mismo y, por supuesto, el deseo de hacer ejercicio, de practicar alguna actividad física que se mantenga activo, que corra, que salte, que brinque. No todas las tardes hay que llenarlas de clases extracurriculares, hay que dejarlos ser niños, jugar, aprender de la vida, la vida real. Este es otro de los paso a paso de la maternidad. ¡Listo! ¡En su marca! ¡Listo, ya! ¡Te regalaste! Los tutoriales para aprender a ser mamá. ¡Nos vemos!